Se me ha ido un poquito y creo que... Bueno, ahora tampoco. Y hoy voy a grabar una especie de un día conmigo barra un día en cab, que es comunicación audiovisual, que es mi carrera. Bueno, hoy, mañana, porque me voy a dormir en breves. Y como sé que mañana por la mañana voy a estar dormidísimo, pues por eso mismo grabo esto. Es un día un poquito estresante, pero es bastante vistoso. Tenemos clase por la mañana y después por la tarde nos vamos a quedar a la facultad y tenemos que grabar un corto 3.60. Lo que quería, o sea, estar despierto ahora mismo. Es como que me hace falta, como que me he perdido tres horas de sueño hoy. En fin, ya tengo la ropa preparada, siempre la dejo lista y me voy a ir. La habitación desordenada encima. No voy a poner las ventillas. Que si las suelo llevar, uy. Y la verdad es que no. Hoy me va a sobrar un poco de tiempo. Entonces, pues, ya que estamos. Pero no me las suelo poner. Porque me da una pereza extrema. Y además siempre estoy dormidísimo. Hoy es el caso. Joder, llueve muchísimo. Esto es una mierda. O sea, el día de hoy va a ser un poquito complicado. Porque me da verdadera vergüenza grabar por ahí. No puedo. No estamos preparados. No estamos preparados. No estamos preparados. Y bueno, esto es María. Para grabar todo el sol, el peor y el día de hoy. Ay, qué cara. Hola, Albita. ¿Qué tal es la clase? Para. O sea, me da muchísima verguenta. Salí sin un filtro durante la cama. Vale, me da pánico grabar aquí. Porque me da mucha vergüenza. Pero esta es la facultad. Ahí tenemos una máquina de arcade. Home sweet home. Ay no, este es el ordenador que se ve fatal. Bueno, da igual. Me la juego. ¿Vas a grabar la que has quedado en plan? Sí. Un directo. Vamos a seguir con el día. No te conviene. Nada todo progresivamente. Pues he probado algo impresionable. Vamos a hacer la idea, ¿de acuerdo? En la parte del Steam, en todo este... Como que ahora sí lo miró la tía. Es para el vídeo del Daily de Tito. ¿Cuánto tu experiencia en la clase de hoy? ¿Estoy posiendo fatal? ¿Has tenido una clase de hoy? Sí, no, no, realmente. Sí, estás con el Ferro de Norma. No, estoy diciendo muchos perigos, pero ¿por qué no entiendo nada? No puedo. ¿Qué da? ¿Cinco minutos de clase tenemos que entregar? O sea, ¿qué está pasando? Yo estoy un poco más colocada, pero sigo igual. Un poco más colocada. Problema de la semana. Me he perdido. Esto nos está haciendo bastante gracia. O sea, literalmente venden... Papel de fuma y mechera. Estoy haciendo un vlog, Silvia, ¿lo sabías? Estoy haciendo un vlog de Cap. Ya vi, ya. Ya cogieron uno, mirad, esperad. O sea, ¿qué es esto? Mira, eso. ¿Qué se pone nadie? Oficialmente acabó la clase. ¿Ya pareciste? Alba, ¿qué está pasando? ¿Qué situación nos toca vivir? Está mucho. Vale. Nos han robado la clase. O sea, ahora no tenemos clase y tenemos... Necesitamos ordenadores tochos. Estos los de... Derecho. Haciendo, literalmente, cosas en guard. Vale, no funcionan. ¿Por qué no funcionan alumnos, eh? Vale, esto es para el corto 360 de hoy. O sea, esto es una cosa que he hecho caro. Es que me descojo. No, 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 no. Caliento las cosas con la gafa o no. Alán, sabéis que no, que ni de broma. Depende de qué está reestafando. Sí, la tapa. Depende de qué está. Chao, vamos a comer. Hemos acabado de... De no hacer nada porque no he podido hacer nada porque me he estresado. Hashtag foodie. ¿Qué me dejasteis? Vamos a comer. Es que estamos comiendo. No puede... Libertad de expresión. ¿Cómo comerlo, hermano? Pero eso, que no lo sé. O sea, que ya hay un problema. Hoy íbamos a grabar en el plato, pero el profesor no nos aceptó aún la reserva. Entonces, a lo mejor no podemos grabar hoy. Maravilloso. Alba, ¿quieres a cortar algo? No. ¿Por qué? Qué asco del plano. ¿Vamos? Muchísima asco. ¿Qué comiste, Alba? Bocadillo y lomo compres. ¿Eres muy quesero? No. No, hoy fue un día sancional. Y yo ya te lo voy a ver aquí. Bastante normal. ¿Qué solo has pedido? Claro, me dijo, envíale un correo más normal. Dependió del menú. El menú de hoy no te gustaba. Yo no le he pedido mucho. Y tampoco quería... Chicos, ojalá hay como un profesor al ver. María, literalmente no es tu culpa. O sea, nunca algo estuvo tanto fuera de tus manos. Ya, María. Ella te da un poco de couture, amigas. Así me estoy haciendo las frases. Este era el bolso de la madre. Ahora me ha llegado. Estoy grabando esto. Super lista, ¿no? Primero es que te veo con paraguas, creo. Literalmente se me puso de helado, ¿sabes? Mente mi vecino y yo para... De muchísimo. Cultura musical. Mira, sí que dice coja. Nos estamos colando en la casa de videojuegos. Está haciendo presión para que nos dejen en esto. Es que mira, no hay persona... Mira, vamos aquí. Hostia, que sí que les dejan. ¿Qué dijo? No, vale, yo me voy. Es que me estoy sintiendo mal. Obviamente, puede ser. No grabo nada de la revuelta de este chico de aquí. Corta, corta. Lo que pasa es que tenemos dos entregas mañana y no tenemos laboratorios. Entregas casi finales. Entonces, si nos dicen que necesitamos X recursos, pero no nos dan esos recursos... Porque nuestros ordenadores petan, porque tienen que ser en plan de gamer. Y yo no trabajo en la masa... Para tener el ordenador de Jimmy Neutron. Eso es cierto. O sea, literalmente... Es que llegas a ese punto en el que estás tan estresada que te ríes por no hacer otra cosa. Es que yo ya no puedo trabajar. Salud. ¿Qué haces? Instalas mañana 2019 en 2019. Tenemos que entregar mañana un trabajo casi final. Acabarlo, Aroa. Dime. Tú, tú, jugando. A ver, es que no puedo hacer nada. Me he distraído y me he matado. ¿Cómo se dispara? En rojo. Joder. Mira que eres manco. Soy malísimo. Claro, es que... Claro, parece un poquito más vida. ¿Cómo se lo juegas a Pokémon? ¿Y anonimed Kosinga? Demasiado de guerra para mí. Que si no, no sabes. Sí que es algo, tranquila. Sé usar la cámara de selfie. Egocéntrico. Bueno, ¿cuánto más el porcentaje del vídeo? ¿Cuánto más el porcentaje del vídeo? ¿Cuánto más el porcentaje del vídeo? ¿90% yo? ¿1% el resto? A ver, explícanos, si quiero que yo explique qué ha traído. Me da vergüenza, ti. A ver. Estas son tortitas que le dices y estas son tortitas no sano. Vale, ¿me puedo comer la mitad de una? ¿O es disrespecto? No, puedes comerte la mitad de esa, la mitad de esta, la mitad de lo que tú quieras. Me gustaron. Toma, alas. Claro, nos miraste falta. No podemos disfrutar, os la olvidamos. Bueno, me estás aliendo. Estamos desfiados ya. ¿Por qué? Estamos inordenados. Nos hemos creado una clase de otros. Qué pobres, no tienen la culpa, pero... Tenemos que entregar mañana. Me voy ya. O sea, ha sido mucho sufrimiento, es tardísimo y me quiero morir. ¿Pero no salgas muriendo? Ya, ya. Ay, Dios. Mi mamá fuiste. Mañana a lo mejor también grabo la desesperación. Es que hoy fue un día un poco mierdoso. Pensaba que iba a ser mejor. ¡Suscríbete al canal!